No, no soy Cristóbal. ¿Por qué? No, por nada. No me hagas caso. Es un chiste privado. ¿Me lo explicas? Ay, no. ¿Cómo crees? No. Me da pena. Aparte, ni siquiera es gracioso. Ya ves, no te reíste ni me reí ni... Bueno, este, voy por tu encargo, ¿eh? Gracias. ¿Sabes de qué me enteré hoy? Hugo está aquí en Nueva York. Se está escondiendo en un callejón por ahí por las 55. Tienes que andar con mucho cuidado, baby. No te acerques de ese lugar. No quiero que te pase nada. Gracias por preocuparte, Jerome. ¿Cómo no me voy a preocupar? Si algo te llega a pasar, yo me moriré a mi baby. Y Jerome, yo también me muero si a ti te llega a pasar algo. Pero tengo que sacarte de mi cabeza. No. ¡No! Tengo que acostumbrarme a vivir sin ti. Yo tengo que salir de este apartamento. Y yo te voy a olvidar, Jerome. Así tenga que conseguirme a otro. Gracias, Belly. Gracias, brother. No saben lo bien que me hace desayunar en familia. Ya lo necesitaba. Pues tú tienes que ver cómo vas a recuperar a la tuya, ¿eh? No puede ser que por culpa de Tarek ya está en Islao. Estás a punto de perder a Tania. Mi amor, ya. Jerome no vino aquí para que los armoniemos. Pues, ¿qué más quisiera yo, Belly? Pero ya Tania está decidida. Compadre. Venga, venga. Arriba. No se me deprima. Vamos a ver el food, no sé, una cerveza, es algo. No, Goyo. It's fine, bro. I'll be okay. Tú comparte tiempo con tu mujer. Yo sigo en mis cosas, ya sabes. Y es un buen día para vigilar a Tarek y al polaco. Ya han sido descubro dónde tienen a Hugo. Gracias por el desayuno, Belly. Nos vemos, Jerome. Ahí nos vemos, patrón. Y ya se la sabe. Si necesita algo, búsquese a otro. Es un chiste, patrón. Aprovecha mientras eres joven, Tarek. Igual yo tengo muchas cosas que hacer hoy. Solo espero que no me estés ocultando nada. Que no tengas un plan B. Deje la desconfianza, patrón. No veo que voy en plan familiar. No pasa nada. Eso es perro, Tarek. Eso es perro. Ay, Tarek, ¿qué pasa? ¿Qué? A ver, a ver, ¿qué pasó, papacito? ¿Por qué te detienes, eh? Necesito que te quedes en tu casa, Yayita. ¿A mi casa? Pero, ¿no íbamos a pasar un domingo espectacular, los dos juntos, en el estadio y luego no sé qué? Te escuché diciéndole a tu jefe. Escúcheme bien, mamacita. Pero no me haga preguntas. Necesito que te quedes unas horas en tu casita. Pero no me vaya a salir. No conteste el teléfono. ¿Me comprende? ¿Quién quiere a la Yaya? Luego le explico, mamacita. A ver, a todos, no por usted. Adiós, chiquita. Pues espero que lo que tengas que hacer sea muy importante para dejarme plantado un domingo. Tarek. Tarek. Estás muy elegante, mi amor. Todo va a salir muy bien. Me doy un baño, me arreglo y salimos todos juntos, ¿de acuerdo? No vayas a dejarte ver por los periodistas antes de que te dé mi visto bueno. Perfecto. Tú eres la directora de imagen de la campaña, Sara, si es que estamos en tus manos. Hoy es un gran día para mí, Marisa. Pero más grande aún y más importante porque tú estás conmigo, mi amor. ¿Segura que todo está bien entre tú y Sara? No te sientas incómoda, ¿eh? Si sí, nada más dime y lo hacemos. No, no pasa nada, mi amor. ¿No viste lo civilizadas que estamos? Hasta Amador se dio cuenta. Lo único importante es que estemos juntos. Y ni Sara ni nada nos va a separar hoy, que es un día tan importante para ti. Ni hoy, ni nunca mi vida. Guacha, vato. Estas son las balas de salva para darle el susto a la Marisa. Quien encargó la chamba no quiere otra cosa. Así que vamos a hacer un trabajo limpio, vato. Se lo estás encargando a la persona perfecta, maestro. Eso es lo que quiero. Que esa perra de Marisa viva en el terror. Qué mejor ocasión no pudiste encontrar, ¿verdad, ese? ¿Qué no fue ella la que fregó tu matrimonio? Oye, me ando, ando. ¿No tienes un bañito más limpio? Allá atrás. Sí, allá fue. Y por eso se la tengo jurada. ¿Por qué crees que acepté hacerte este trabajito? Nada de que es solo un susto. Para ti, preciosa. No van a ser balas de salva. Sino chicos agujerotes. Hoy, me las cobro todas, Marisa.